Hoy la regadera está llena por la lluvia de ayer Llena la despensa y ordenada solo falta el café Tengo que comprar la tienda a tierra y mi vida se ha perdido otra vez El camino a casa es difícil vivo en un lugar que vuelve a nacer Hoy la primavera se ha quemado en el tejado del sol Y ha soltado un gato por el patio del señor del sudor El camino a casa es mirado a gente y en sus caras duerme el dolor Las encantadillas son tesorios, pruebas de que existen, son de una flor Que ha crecido con su puerta y el viento se pintó La luna llueve, mis flores se retuercen en un segundo Estoy orientada con mis pies descalzos por bandera mirando hacia el mar El viento se pintó La luna llueve, mis flores se retuercen en un segundo La luna llueve, mis flores se retuercen en un segundo La luna llueve, mis flores se retuercen en un segundo La luna llueve, mis flores se retuercen en un segundo Mucho frío aquí, tanto frío, paisaje interior, después de unas lluvias, la sombra del parque columpia cadenas o mueve una flor. Hace frío aquí, mucho frío aquí, tanto frío. Me volveré de ahí, las nubes se vendrán conmigo. Me volveré de ahí, las nubes se vendrán conmigo aquí. Me volveré de ahí, las nubes se vendrán conmigo. Me volveré de ahí. Me volveré de ahí, las nubes se vendrán conmigo. Corriendo sin pensar, me volveré de ahí, las nubes se vendrán conmigo. ¡Gracias!